que pasa maños bienvenidos a un vídeo de mañicos de 60 pues os traigo un truquillo un truco muy gris que para que os podáis poner cualquier dibujo de cualquier camiseta en una camiseta negra tampoco es que sea un truco muy allá pero bueno si os apeteéis probado o hacerlo aquí os lo traigo no es tan interesante como el de dinero y rp que es lo que buscamos todos pero bueno un truquito más y en este caso lo que tengo que hacer es el vestido de nuestra casa tenemos que poner una americana como veis después de la americana tenemos que elegir la camiseta con el dibujo que queremos ponerlo veis el dibujo amarillo el de los frantos la camiseta que tenga dibujo el jetty la verdad el jetty en la negra no se ve muy bien porque al final te lo acabas poniendo en una camiseta negra pues si no te gustó la camiseta épico vale entonces al están aquí tengo el muñeco con poco nivel seguro que vosotros tenéis más camisetas con más dibujo vale una vez tenemos puesta la camiseta el dibujo que queremos si la americana tenemos que buscar relojes y al poner un reloj como veis se queda el dibujo en la camiseta se te quita la americana se te pone una camiseta negra y se te queda el dibujo de la otra camiseta eso si lo que no tenéis que hacer esto es lo que no tenéis que hacer vale es ponerlo en el reloj si os ponéis el reloj me pongo el reloj desaparece el dibujo vale esto sería el chico mal hecho y ahora vamos a quitar lo que tenéis que hacer para que se os quede el dibujo en la camiseta vale volvemos a americanas nos ponemos la americana aquí tiene cualquiera americana mixta ahora vamos a una camiseta por ejemplo no sé a lo que queráis vamos a relojes y ahora una vez que estamos encima del reloj pero sin seleccionamos simplemente encima que veis que ha salido el glitch que se ha quedado eso le damos al start y ya le damos para atrás al rojo es como cuando hacíamos el tubo de los brazos ya que nos quedara robo al lado vale si seleccionamos el reloj se nos va el tubo o sea una vez tenemos el tubo hecho tenemos que darle al start y luego a la vez a darle hacia atrás vale lo ha repetido otra vez ya darle muy rápido es una tontería pero bueno si os apetece llegar a la camiseta negra a mi por ejemplo yo prefiero llegar a la camiseta negra pues el truquillo no está bueno vale la americana la camiseta con el dibujo que queramos vamos a relojes y automáticamente como veis ahora lo que hacemos es sin ponernos el reloj vamos le damos al start y nos vamos para atrás lo importante es poner este reloj como habéis visto al principio porque te vuelve te quita el dibujo de la camiseta esta por ejemplo que era más chula así en negro ahora lo voy a hacer ya el último tubo lo voy a repetir la última vez aquí lo hago con el jetty no se ve muy bien el jetty pero ahí lo tenéis en forma la americana en la camiseta con el dibujo que queremos le ponemos alrededor le damos al start y nos salimos bueno espero que os haya gustado el truco un saludo de mañeco360 si os ha gustado pues un like que siempre mola suscribiros al canal si os apetece y nada nos vemos en el próximo vídeo un saludo de mañeco360 y cuidaos adiós